¿Con quién de las chicas de Wosu convertirías la bañera y a lo mejor la cama? Con todas Esa es una pregunta que no debí decir, ¿verdad? En algún sentido, o sea, tipo, de forma inocente, ¿va? O sea, tipo, bañarnos y dormir juntitas y así, de chill ¡De chill! ¡De chill! ¡De chill! Dios mío Hay algo que te quería decir